Gracias. 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 He sido abogado postulante desde el egresar la carrera en la Universidad de Quintana Roo. He estado en cargos de dirección en la unidad jurídica de la Delegación Estatal en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. He puesto en el cual lugar el trabajo en el cual estuve en los últimos, bueno, durante cinco años, iniciando como auxiliar administrativo y llegando a ocupar el cargo de encargado de la unidad jurídica. Gracias. Posteriormente, me integré a la Procuraduría Agraria, en la cual llevo cinco años, casi cinco años, siendo subdelegado operativo en la defensa de los derechos del campesino. En esta noble institución me ha tocado colaborar ampliamente en las conciliaciones que tenemos en el sector agrario. Bueno, me he dado a la tarea de realizar mi vida profesional en la defensa de este grupo vulnerable de la sociedad. Mi pretensión como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quisiera corregir algunos errores o omisiones que han existido en el actuar de los anteriores presidentes de la Comisión. Quisiera enfocarme en hacer, en retomar lo que es el servicio profesional de carrera al interior del Instituto de la Comisión. Eso fomentaría el profesionalismo al interior y crearía una forma de prestar mejor servicio con calidad y calidez a la ciudadanía, reduciendo tiempos de respuesta, reduciendo una atención debida al público en general. Otro de mis criterios, quisiera yo crear una coordinación de asuntos de género que permita involucrarse a la mujer al interior de la estructura gubernamental de este Estado y obviamente también la legislatura. Tengo entre mis pretensiones igual la intención de abrir una visitaduría en José María Morelos, sabemos que no existe y esa parte de ese municipio está siendo atendido con la visitaduría de Felipe Carrillo Puerto. Muchas gracias. En este sentido, procedemos con los cuestionamientos respectivos. Diputado, se le concede el uso de la voz al diputado Pereira. Muchas gracias, diputada presidenta. Con tu permiso, compañero diputado Zelaya. Y pues primero que nada quiero darte la bienvenida, Miguel, por estar aquí y sobre todo reconocerte el interés de querer ocupar un puesto, un lugar tan representativo y tan importante en el Estado. Un lugar que, bien como mencionas, bueno, yo creo que merece estar a la vanguardia y sobre todo tener una seriedad y una madurez importante para llevar un trabajo tan serio y con tantos retos que hoy el país tiene. Y por supuesto que en Quintana Roo no es la excepción. Vivimos momentos en los que tenemos que tomar decisiones para poder tener este Estado al nivel que nosotros, los que vivimos aquí y quienes vienen a vivir y quienes vienen a visitarnos, pues merecen. Y te lo reconozco, esa participación y el interés. Sí, me gustaría saber, que ya escuché algunos, pero que especifiques de manera más puntual, por favor, Miguel, cuáles son los elementos que considerarías que podrías implementar para alcanzar un mejor desempeño de las funciones de la Comisión a favor de la ciudadanía quintanarruense. Que seamos muy puntuales y específicos en ese tema. ¿Quieres que te repita la pregunta? ¿Sí? Estoy preparado para la respuesta. Adelante. En el área preventiva me gustaría fortalecer el instituto con una plataforma digital en la cual se pueda implementar la capacitación a todos los servidores públicos del Estado de Quintana Roo. Eso fomentaría la participación no nomás de los abogados, del cuerpo de abogados para la maestría, sino en general para los cursos de capacitación, que son diplomados en materia general, perdón, en materia de derechos humanos, de manera general en toda la estructura del gobierno. Eso nos da un realce en lo que es la prevención de las violaciones de derechos humanos. De manera operativa, como les comentaba, la idea es fortalecer las visitatorias generales en el Estado, previo análisis financiero y previo análisis de la estructura de cada uno de ellas. Sobre eso, habría que realizar acomodos a la estructura para dar una mejor atención inmediata y cumplir con los principios que señala la Ley de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Me gustaría, como les comentaba al inicio de mi presentación, iniciar con una visitaduría en José María Morelos, porque esa parte vulnerable de nuestro Estado tiene que trasladarse hasta Felipe Carrillo Puerto para presentar una denuncia. Los procedimientos de denuncia, de respuesta y queja, obviamente tienen mucha importancia en el procedimiento de la Comisión de Derechos Humanos, puesto que es la esencia primaria de su nacimiento. Sin embargo, habría que dejar más accesibilidad para que cualquier persona o ciudadano que viva en Quintana Roo pueda accesar a los servicios de la Comisión de Derechos Humanos. Diputado Celaya. Muy buenas tardes, bienvenido, licenciado. Un gusto poder tenerte aquí en el Congreso del Estado. Yo, hace rato, mi compañera Eugenia, con la anterior participante, le hizo una pregunta en donde le decía que por qué una mujer debería de presidir la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo. Yo te preguntaría por qué un hombre debe de dirigir la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo. Y segundo, qué tema innovador o qué sería tu aporte innovador en cuanto al tema de la Comisión para que tenga mejores resultados. Diputado, en un marco de igualdad de género creo que hay profesionistas, personas capacitadas con alto conocimiento en derechos humanos, profesionistas, y dejando a un lado si somos hombres o mujeres, yo considero que cualquiera de los dos géneros o los participantes podamos realizar un buen trabajo. La responsabilidad desde ustedes de elegir a quien realmente tenga el compromiso ante la sociedad de realizar ese trabajo, esa representación y ese respeto a los derechos humanos. Como proyecto innovador traigo reformar el instituto de capacitación que actualmente tiene la Comisión de Derechos Humanos iniciando una plataforma digital en la cual todos los servidores públicos, no solo servidores públicos, sino también la ciudadanía, pueda participar en el conocimiento de qué es un derecho humano y cuáles son las herramientas para defender sus derechos ante las violaciones que se cometen diariamente. Yo quisiera proponerle como experiencia una de las bases innovadoras que había presentado al inicio fue el servicio profesional de carrera. Eso en la institución de servicio social en la cual yo me desempeño, tenemos esa experiencia de que forma a un servidor público responsable, honorable en su trabajo, en su desempeño y puesto de que tiene aspiraciones de crecer dentro de la propia institución, fomenta ese compromiso de responsabilidad. Considero que sería una innovación retomar ese servicio profesional de carrera al interior de la institución e incentivarlo para que el personal se sienta apoyado y con aspiraciones a lograr profesionalmente sus sueños. Otro de las innovaciones, además de la plataforma, les comentaba, yo quisiera proponer una coordinación de asuntos de género. Eso nos va a permitir una mayor participación de ambos géneros en la estructura gubernamental. Eso, desde el primer día que estuviera yo como presidente, iniciaría mis trabajos para hacerlo realidad. Muchas gracias. Ya están siete minutos. Nada más una última pregunta. ¿Cuál es tu experiencia en derechos humanos? Los derechos humanos, en general, son muy amplios. Yo me he dedicado a toda la parte agraria en los últimos años, viendo los derechos, o velando los derechos de los ejidos, ejidatarios, comuneros, avecindados, posesionarios, nacionaleros, jornaleros agrícolas y en campesinos en general. En ese actuar, que también me siento orgulloso de conocer todos los rincones de nuestro Estado, por el puesto que desempeño, me he dado cuenta de las virtudes que existen en nuestro Estado y las deficiencias en los servicios públicos que tenemos en el área rural. Y por eso, el día de hoy, estoy frente a ustedes. Si yo fuera presidente de la Comisión de Derechos Humanos, innovaría a que la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional fuera la número uno. Muchísimas gracias y muchas gracias por tu participación el día de hoy. Gracias.